Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca del cálculo de la edad estacional por ecografía. Antes de empezar de hablar de este cálculo como tal, vamos a establecer la diferencia que hay entre un año común y un año bisierto. El año común es ese año que tiene 365 días, mientras que el año bisierto tiene un día más que el año común. O también podemos decir que el año común es ese año en el que el mes de febrero tiene 28 días, mientras que el año bisierto en el mes de febrero tendrá 29 días. Ahora vamos a realizar dos ejercicios para establecer la edad estacional por ecografía. Empecemos con el primer ejercicio. Tenemos que una paciente el 18 de mayo se realiza una ecografía y le da como resultado que tiene 6.1 semanas de gestación, es decir, 6 semanas y un día. A esta paciente le vamos a calcular la edad estacional o las semanas de gestación hasta esta fecha, hasta el 22 de octubre. Entonces lo que tenemos que hacer es contar las semanas que han transcurrido del 18 de mayo al 22 de octubre. Y a esa semana le vamos a sumar las semanas de gestación que tenía por ecografía. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es contar los días que han transcurrido del 18 de mayo al 22 de octubre y esos días convertirlos a la semana. Lo primero que vamos a hacer es mirar los días que han transcurrido del 18 de mayo al 31 de mayo. Para hacer eso, realizamos una resta. Al 31 de mayo le restamos los 18 días y nos darán 13 días. Es decir, que del mes de mayo transcurrieron 13 días, del mes de julio transcurrirán los 30 días, de julio los 31 días, de agosto los 31 días, de septiembre los 30 días y de octubre, como la vamos a calcular el 22 de octubre, transcurrirán 22 días. Entonces vamos a contar todos esos días que han transcurrido. 3 más 1, 4 más 1, 5 más 2, 7. Por este lado, 1 más 3, 4, más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, más 2, 15. Esto quiere decir que del 18 de mayo al 22 de octubre transcurrieron 157 días. Pero estos días los vamos a pasar a semana. Entonces, los dividimos entre 7. Porque una semana tiene 7 días. Tomamos estos dos números y los dividimos. 15 entre 7 da 2. 2 por 7 es 14, que de 15 nos queda 1. Bajamos el 7. Nos da también a 2. 2 por 7 es 14, que de 17 quedan 3. Este número que está acá en el cociente va a representar la semana. Y este que está en el recibo va a representar los 10. Es decir, que del 18 de mayo al 22 de octubre transcurrieron 22 semanas y 3 días. ¿Qué lo podemos expresar de esta manera? 22.3 semanas. Entonces, luego de saber ya pues las semanas que transcurrieron del 18 de mayo al 22 de octubre, lo que vamos a hacer es a sumarle las 6.1 semanas que tenía por ecografía. 3 más 1 es 4. 2 más 6 es 8. Entonces, tenemos que las semanas de gestación que tiene esa paciente son 28.4 semanas. Es decir, 28 semanas y 4 días. 4 días. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Bien, tenemos una paciente que se realiza una ecografía el día 14 de abril. Y le dio como resultado que tenía 7.6 semanas de gestación. Es decir, 7 semanas y 6 días. Vamos a hacer lo mismo, calcularle la edad gestacional hasta el 22 de octubre. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, contamos las semanas que han transcurrido del 14 de abril al 22 de octubre. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que todo, como estamos en abril, como ya se hizo la ecografía en abril, contar los días que transcurrieron del 14 de abril al 30 de abril. Y lo que hacemos es realizar una recta. 30 de abril, le restamos 14 días y nos dará 16 días. Es decir, que de abril transcurrieron 16 días. De mayo, los 31 días de mayo. Los 30 días de junio. Los 31 días de julio. Los 31 días de agosto. Los 30 de septiembre. Y como se la van a calcular el 22 de octubre, 22 días. Sumamos todos esos números. O todos esos días que transcurrieron. 6 más 1, 7. Más 1, 8. Más 1, 9. Más 2, 11. Y llevamos 1. 1 más 3, 4. Más 3, 7. Más 3, 10. Más 3, 13. Más 3, 16. Más 2, 18. Y una que llevaba, 19. Esos 191 días. Lo dividimos entre 7. Ya dijimos que lo dividimos entre 7. Porque una semana tiene 7 días. Realizamos la división. Tomamos 19. Lo dividimos entre 7. Y nos da 2. 2 por 7, 14. Que de 19 sobran 5. Tomamos el 1. Y dividimos 51 entre 7. Y nos da 7. 7 por 7, 49. Que de 51 quedan 2. El número que está aquí en el cociente. Dijimos que representa la semana. Y el que está en el residuo. Representa los días. Es decir que las semanas que transcurrieron. Del 14 de abril al 22 de octubre. Fueron 27 semanas y 2 días. Y 2 días. Que lo podemos representar de la siguiente manera. 27.2 semanas. Entonces para calcular pues la edad estacional que tiene. O las semanas de estación que tiene esta paciente. Lo que vamos a hacer. Es sumar las 27.2 semanas. Más las 7.6 semanas que tenía por ecografía. Entonces realizamos lo siguiente. 27.2 más 7.6. Eso nos da 2 más 6. 8. 7 más 7. 14. Y llevo una. 2. Y una que llevaba. 3. 34.8 semanas. Pero cuando el número que está después de la coma. Es decir de los días. Se pasa de 6. Es decir 7, 8, 9. Lo que vamos a hacer. Es que al 34 lo dejamos igual. Y al 8. Lo convertimos a semana. Entonces esos 8 días. Lo dividimos entre 7. 8 entre 7 da 1. 1 por 7. 7 que de 8 sobra 1. Es decir que 8 días equivale a una semana y un día. Y lo podemos expresar de la siguiente manera. 1.1 semana. Luego lo que hacemos es tomar el 34. Y lo sumamos con 1.1. 34 más 1.1. Y eso nos da 4 más 1 es 5. Perdón. Este va aquí. 1.1 semana. Entonces aquí tenemos el. 1. 4 más 1 es 5. Y 3. 35.1 semanas. Es decir. 35 semanas. Y un día. Día. Entonces. Esta paciente. Que vino. A realizarse la ecografía. El 14 de abril. Y a esa fecha. Tenía 7.6 semanas. Calculándole la edad gestacional. O las semanas de gestación. Hasta el 22 de octubre. Tendrá. Tendrá. 35.1 semanas. Bueno. Hasta aquí. Este video. Del cálculo. De la edad gestacional. Espero que te haya quedado claro. Dale like al video. Y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otra ocasión. Y suscríbete. Y suscríbete. Gracias.